Vaya a empezar a... Bueno, ya empezamos la... Comienza el papel. Viene de centro, brota. El área sin problemas, bajo nuestra selección desde el fondo. Y nos hacía el apunte, Giancarlo, Checho. A ver, espera la padura, da una mano, aguanta la marca, falta contra Gianluca. Y es tiro libre para nuestra selección, Siganca. Con 16 años, con Juan Reynoso, técnico de Sporting Cristal. El cabezazo, la pelota más acerca. Saque de meta para nuestra selección, el saque de meta, Banco Pichincha. Este paso el 18 con Rivina Álvarez. Bueno, está el vacío, luego va a dar el centro, cuidado que está. Siga Rodríguez, la tiene, ahora sí lo sancionó. Pensaron que la pelota salió, pero fue a pelear hasta el final, el número 4, 8, 9. Siete fueron a atacar la pelota parada, y dos al rebote. Estás hablando de siete más dos, nueve, más el que se escuta. No, es impresionante. Por eso te digo, o sea, yo vi mucha gente en el área, en la parte ofensiva. Y vi también en la parte, digamos, de rebote. Menos más. Está manejando el balón el Chucky Lozano, que se ha tirado por la derecha. Lo marca Alexander Kalenzo, con el cuerpo, no hay nada. Saque de Arco, no más, sí señor, saque de meta. Ahora, para nuestra selección, el saque de meta, Banco Pichincha. Inmediato. Cueva de Cueva, la tocó para Tapia, la juega al área, buscando Carrillo, el cabezazo. No, de Andrés Carrillo, la pelota pasó cerca. Tremendo acento y el frontazo notable, de Andrés Carrillo. ¿Qué tal Fierraso? Tiro al medio. Tiene que cortar ahora Pedro Aquino, hoy falta. Y es tiro libre, caía Chávez, tiro libre para la selección mexicana. Aceros, Arequipa. A México, por el izquierdo, viene el centro, balón al área. Bien. Correcto para anticipar López. No hubo falta contra Rodríguez, por lo menos yo lo vi así. Y es tiro de esquina para la selección mexicana. Qué bueno. Tiene bien el equipo, pero bueno, cuidado con rebote, le queda Álvarez. La tira a Valaria, buscando a Rosano. El balón se pierde, no más, para Raya de Fondo. Saque de meta para nuestra selección. Transmitimos pasión por el deporte. En noviembre vive el Mundial de Catar 2022, en exclusiva por Latina. River, el de otro perece, el de vos. El lado. El loco, el que el Pará va expulsando. Recupera México. Epa, fuerte entrada. Le López, cuidado con la valilla. Sí. Lo va a llamar y lo va a amonestar. Nos está escuchando mucha gente y saludamos. En el norte, en el sur. En Arequipa, en Puno, en Juliaca, en Tacna, en Moquegua, en Oriente. En todo el país. Un abrazo, gracias por su preferencia. Somos latinas, somos el canal oficial de la... ...de la... ...de la... ...y ahora viene el remate sorpresivo de larga distancia. Echon Álvarez probó, y unos 30 metros aproximadamente, la pelota fue bajando peligrosamente. Pero ahí estaba Pedro Garese, ya atento. El balón se va por encima del travesaño. Saque de meta para nuestro López. Ahí está Cueva, pasó. La Juana Cortita, López esperaba. Cueva devolucionó, barra en Cueva. Se viene Flores, Cortita. Aquí está Carrillo, se animó el pego al arco. Se viene Santiago. Por encima del travesaño, un tremendo remate de Andrés Carrillo. Un fiel raso. Imagina que Reynoso se molestó. Y va a México, va el Chucky Lozano. Corta Zambrano. Va a cortar a Zambrano, la marca de Carlos Zambrano y la amarilla. Y Lozano se molesta. Tarjeta amarilla para Carlos Zambrano. Pero ponte su carita de huele. Esa pelota. Esta es buena. A ver, Edison viene en el centro. Va la Padula. Aporturísimo para el cierre. Héctor Moreno. Tiene que tirar esa pelota por el rayo de fondo. Ahí es corner. Tiro de esquina. Ver la pelota. Vea, ahí está Cueva. Le va a pegar. Ahí está el pego al arco. Lo tiró por encima del travesaño. Un fiel raso de Cristian Cueva. Un fiel raso como el de aceros en equipo. Aquí está la Padula. Va la Padula. Ahí está el pego al arco. Dejía. Gianluca la Padula había ganado bien la posición. Le quedó para la zurda. Toca para Chucky Lozano. Mete el pelotazo largo. Cambiado segundo palo. No llegó Rodríguez. Llegó pero fuera del campo. La saque de meta para nuestra selección. Estamos en 25 minutos de este segundo tiempo. Cero para Perú. Cero para México. Los cambios. Está con la pelota. Tafia. Ahí a Tafia. Falta contra Renato. Tiro libre para nuestra selección. Será para Perú. Cero para México. Cuidado. 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 Ahí. El que va. No se molesta. Sí. Le pegaron fuerte a Tafia y le están pegando hace rato. Claro. No. El que va. Álvaro y va. Viene Cancha entonces. Pineda ingresado en Rion. Replace de Rodríguez. Cuidado. Cero México. Buscaba Jiménez primero. Bien. Para ganar con golpe de cabeza Carlos Zambrano. Eso es lo que tiene que hacer Zambrano. Bien. Ahí tiro de gira para México. Señoras y señores, amigos de Latina. Torre para México. Viene al centro. Va por arriba. Segundo pago. Gol mexicano. Gol mexicano. Apareció el Chucky Lozano. Para aprovechar esa pelota. El piboteo. Bien remate arriba. Sorprende Lozano. Bola México. Cero Perú. Bueno. De balón detenido. Faltando cinco minutos. Llega el tanto de México. Con un tiro de esquina. Después de que Carlos Zambrano.